Perfecto, estoy teniendo la mano. Ya nomás estamos a segundos de que exista de qué, de qué, de qué, de qué, del queísmo no, del queísmo no. Para que inicie el cotejo, ahí está Víctor Riera ajustando su cronómetro. Señores, señores, empezó el primer tiempo y todos, absolutamente todos, lo van a vivir junto al equipo avalado a través de Inline, FM 97.3 y www.litefm.com.ar y todas las plataformas. Después de tres fases es el jugador Juan Mechel y el capitán que toma el arresto para llegar a 22 metros de este renomio que es. Ahí se viene el equipo liceísta. Ahí está jugando de inmediato Javier Lucero. El partido pasado ante Universidad tuvo la muy buena participación para el equipo liceísta. Y además tuvo la posibilidad de anotar el ingorajeno. Ahí está jugando una vez más Karim Balmaceda. Karim Balmaceda que la abre para que Zabaleta haga lo propio. Se corta mediante la buena defensa que está presentando el San Juan Ragui. Quiere robarla el Tommy Llavera pero no puede. Ahí jugando Legaspe. Gastón es Legaspe que ha avanzado pero lateralmente. Una vez más es jugando ahí Zabaleta. Ahí jugando contra Videla. Videla que se la cede ahí Antina. Y ahí está jugando en el juego en 5 metros. Va a haber line out que favorece al San Juan Ragui en 5 metros propios. Adrián, qué momento, ¿no? Primero dos minutos de juego bastante movido, muchas fases. Y bueno, vamos a ver ahora San Juan Ragui recupera la pelota a partir del line. Vamos a ver qué propone. ¿Altura tiene por lo pronto? ¿Y tú eres Víctor? Sí, Víctor. Vida que se detiene a conversar con Esteban Lluva que es el director del partido, ¿no, Adrián? Sí, 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 sí. Y el tema es la gente que está dentro del perímetro del campo de juego. Está bien, está bien por la decisión, Adrián, ¿eh? Está perfecto. Se tiene que jugar el partido sin nadie dentro del perímetro del campo de juego. La participación de Agustín Sternan, el del pollo. Ahí Santi Gallardo delando el volcés, se aproxima a los 22 metros. Quiere que la partida juega en parte de San Pablo. Bueno, el turno de San Pablo. Buena pelota, 10 de 5 metros propios para llegar a 10 metros. Dice Rilo Espino en la Inau, que se va a suceder en terreno de Liceo en favor del clavo, señores. Vamos con vos, Andrés. ¡Qué partidito para el Sporting, por favor! Bueno, después me vas a dar mayor ampliación, querido Andrés. Adrián, buena plataforma la del line-out para el San Juan Reyes, ¿no? Muy buena atención, la de la mercadoras, para su seguridad. Esa es muy buena atención. Ahí el torcide, viste, el Ainau, que ha tenido como receptor a Michelli. Michelli, que se la deja Karim Maldacena, para que se la pasa a Zabaleta. Zabaleta, que pum, para arriba, fue la corriente. A ver, Cholo, ¿cómo decidí? ¿Cómo lo es? Estaba bien tapado por... Bien asistido por el... El Torito, y ahí Juan Pablo, que empieza a avanzar, que empieza a tractoriar. Ya ha venido su propio 10 metros, al final se lleva para adelante, ya hay ventaja para Liceo. ¡Judo, pero adelante, Judo, pero adelante! Ha quedado el poder de Báscolo. Báscolo que forma el rugby y se corta la jugada. Antes, sin fracción, no progresaba, por eso el Scrum va a ser factible. Entre 10 metros y mitad de campo en favor del Liceo Rugby. Estamos en 4 minutos de juego, San Juan Reyes, 0-0. En cuanto a Ingeniería, Inglaterra, todo lo que tiene Sánchez, no se lo pierdan, por favor. Ahí Karim Balbaceda ingresando la pelota, el Scrum. Ahí está el San Juan Reyes, progresando. ¡Gracias! 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 Y, Daita, es interesante a tener en cuenta también, Adrián, cómo repiqueteó la primera línea en esa posición, ¿no? Sí, 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 sí. Fueron, pero es de Judo, que se prevecía en el clavo en defensa y para asegurarnos obtener nuevamente la pelota. Larga la patada por parte de Juan Pablo Castro, que lleva a un nuevo line-out que va a favorecer al San Juan Rugby, próximo a los 22 metros, en terreno del clavo. ¡Gracias! 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 Ahí está el Pollo Esterma, que va a devolver el balón al fuego. ¿Con quién la jugará? ¿Con el primero? ¿Con el segundo? ¿Con el tercero? ¿Quién será el poseedor de esa pelota? Va en lo alto a tomarle Eduardo Caputo. Eduardo Caputo que es el acero del alpibe 10. Ahí tractoreando Sebastián, el copo 10. Ahí haciendo lo suyo, Tomayo Vera. Después de la asistencia de Santi Gallardo. Ahí está formándose el rack. Dentro de los 22 metros del terreno ajeno para el San Juan Rugby. La pelota en manos del jugador Emanuel Reynoso. Se la deja limpita para que la empiece a jugar el jugador Albarracín. Que es nada más y nada menos que Nicolás. El hijo de Matías. El viejo Matías se llevó a la pelota para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, con algunas descreencias en sí mismo. Pero buen movimiento del San Juan, Adriano. Buen movimiento. Se va tomando confianza ambos equipos, ¿no es cierto? Vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se cae la primera línea del San Juan Rugby. E inexorablemente a Mector Riera, el hombre del Alto Valle de Río Negro Unigén. El hombre de los Manzanares dice que hay penal en 22 metros en terreno propio en favor del Liceo. Estamos en seis minutos de juego. Somos la TFM 97.3. Somos el equipo balado. San Juan cero. En preintermedia y en intermedia hubieron triunfos del Liceo ante el San Juan Rajve. en Villa Mercedes, ha triunfado el Mercedino de buena manera, ante mi querido Sporting Club Alfilas de Rivadavia nosotros estamos aquí, la pelota había sido torcida en el line-out, no obstante eso el juego continúa, ahí está Zabaleta con el rastrón, probando el hueco, la tiene Cholandrino, se le va la pelota de la mano y el que la recupera es Videla, Videla que empieza a lanzar Videla es el asensor que lo había tracliado quizás no a propósito pero al menos eso es lo que percibimos nosotros pero bueno, en fin sin duda que va a haber conversación sí Adrián, va a haber conversación sí, ahí llamó al capitán y obviamente acometió con un asensor frente a Tomás Videla y es que de esa manera va a tener que estar 10 minutos afuera el penal, el salincio en frente de los postes próximos a los 22 minutos ¡Corre! ¡Vaqui! 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 falta el... falta el... todo lo que llega a otro lado esto es Videla que obviamente va a realizar su ceremonia ahí lo tenemos frente a Adelón frente a la quinta la Videla que ya está haciendo todo su ritual que ha retrocedido que ha medido todo lo que tiene que medir el viento la presión en milibares absolutamente todo Tomás Videla que empieza su carrera patea ahí... ¡Golazo! Tomás Videla Tomás Videla abre el score para decir para contar que en 8 minutos de juego casi 9 vamos a decir 9 Liceo Minardura el score poniendo esta historia mediante Tomás Videla Liceo 3 San Juan Track Liceo y estos finales se cobran así de esta manera Batesati si así es la verdad creo que podría haber Ricardo Estadio con el senador igual bueno Toti se paga así con una amarilla y 3 puntos en cada casi se cae la vida el juego que progresaba en favor de San Juan Track Liceo se va la pelota para adelante Nueves Crown en 22 metros de terreno clavo en favor de Liceo ¡Joaquín! ¡Policeo! ¡Edu! ¡Edu fuera! y ante la ausencia del pollo esterman ingresa Joaquín Fornesa Adriano exacto porque se ponía ocupando la posición de Hooker y bueno el San Juan Track tiene que sacar a un jugador Eduardo Taputo de Leu que va a aguantar en el banco sus 10 minutos ahí jugando el jugador Michelli Michelli que se levantó del scrown queriendo perforar y no pudo situado de nuevo en 22 metros de terreno clavo y está el balón en favor de Liceo la tiene que sacar rapidito porque avanza gana la pelota tiene San Juan Track y Joaquín Fornes con el balón quiso percutir y tuvo la defensa clavo bien paradita ahí jugando Lema Reynoso dejándola para que Luis Enrique intente pero no puede y es ahí donde está haciendo los suyos el capitán Juan Pablo que quiere tractorear que quiere llegar a los 22 metros así lo hace el rack que se forma ahí la va a sacar el Santi el Santi el Santi Gallardo si la deja Lema Reynoso una vez más una vez más el equipo de Juan Dianquina va a ser inicio la bonita trae 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 Juan Dianquina trae 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 intersección bien invaluable regalo que hace de San Juan Rackley al Torito Dianquina para sepultar todo el dinero a Juquen y dejar en el camino a todos los jugadores de San Juan Rackley Juan Dianquina amplía distancia Juan Dianquina para el liceo dice 8 San Juan Tranquicero buena intersección de Dianquina que dio Adrián si creo que se dio muy bien de San Juan Rackley un plan sobre la marca bueno ver chupo esa pelota en pleno vuelo interceptarla y facturar abajo el espato Tomás Videla que quiere convertir Tomás Videla que hace su proceso ahí patea ahí adentro adentro no digan 5 digan 7 señores hay conversión corta dale dale boludo San Juan Rackley están pasados Laiva 12 minutos de juego la pelota que se le va para adelante a Tomás Llovera la intersección luego de Luis Enrique pero claro se le va para adelante el balón y es por eso que el San Juan donde no tiene que caer Adrián es justamente en esa desesperación por la anotación de puntos tiene que progresar en su juego ser paciente ser paciente no desesperarse ser paciente o por eso de juego o por una intersección no puede ser por una supremacía del juego de rival así que tiene que ser más paciente mantener la posición de la pelota y creer un juego propio ¿no es cierto? y dejar que pasen los minutos hay el que le ha tomado en lo alto de Gastón Legaspe que acompañado de Michele y forma en el rugby a instancias de 10 metros en torneo propio Liceo es el que juega estamos en casi 14 minutos de juego Liceo 10 San Juan rugby 0 se le iba para adelante la pelota o mejor dicho no podía interceptar es el jugador Juan Pablo Berier jugando Javi Viernes jugando con Juan Pablo Juan Pablo con el EMA ¡Vamos Cholo! ¡Vamos Cholo! ¡Vamos Cholo! ¡Carajo! el Cholo que empieza a avanzar es la recuperación de Richi Richi que la sede de la vida y la vida que se la deja Juan Pablo servidita Juan Pablo y el Rack que se forma en todo el campo de San Juan rugby se están prestando la pilota ahí jugando el jugador a la venci está jugando con ventajas el San Juan rugby el Gordo López que avanza el Gordo López que hay tractoría el EMA Reynoso que empieza a hacer lo suyo el EMA Reynoso que no tiene base si la guarda se forma el Rack ahí haciendo lo suyo es Juan Pablo Castro ahí jugando el Copo 10 ahí sigue hablando del Pino el Sebastián ahí haciendo lo suyo sacando la pelota del Rack en una fase más para que la juegue el Tommy yo mirá y la Santi Gallardo Santi Gallardo que la va a volver a sacar de ese nuevo Rack sigue avanzando el San Juan rugby no está lateralizando tanto está haciendo más profundo el EMA Reynoso que quiere llegar a los 22 metros de terreno geno estamos en casi 15 minutos de juego el Boya Camargo que participa en la jugada el Rack que se formó ahora sí lateraliza el San Juan rugby ahí está Santi Gallardo Santi Gallardo que lo va a jugar el Tile Sebastián Sebastián que tiene tractoría y no puede tiene buena defensa por parte del Liceo ahí está Tommy Chomera que se sacó ahí está Tommy Chomera que empieza a correr ahí está Tommy Chomera que se sacó dos de encima el Rack que se formó ahí está en terreno del Liceo ahí estaba Luis Enrique queriendo llegar al Pino de mi barrio ahí está haciendo lo suyo el Santi Gallardo sacándolo del Rack el EMA Reynoso mirando para Juan Pablo Juan Pablo para Javier y estamos listos al Barrazin Juan Cholo André y trae 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 el Cholo André diciendo que el San Juan Rack está presente exponiendo esta historia en 15 minutos de juego 5 para el San Juan 10 para el Liceo bien los gringos curados bien bien gringo bien chorito bien Javi bien chorito bien Agustín bien que traicito si justamente Pablo lo decíamos hace ratito que era cuestión de ser un poquito más paciente ordenado tenerse fe jugar a las manos pase buscar los espacios el Cholito André un especialista para correr el gol es su objetivo final y ahí estuvo los 5 puntos por ese juego a ver que hace Juan Pablo Juan Pablo va a estar encargado de las patadas evidentemente estoy hablando de Juan Pablo Castro el punista San Juanino capitán de la selección argentina en el año de 20 ahí con su ritual vamos enfrente junta para rezar para bregar para que entre larga la patada ahí ¡Larga! ¡Golazo de Juan Pablo! ¡No digan 5! ¡No digan 7! ¡No digan 7! ¡No digan 7! Juan Pablo Castro el punista San Juanino pone esta historia siguiente se encuentra el Liceo ¿Cómo se puede? ¿Cómo se pone el partido Adrián? Ahora volvemos casi a foja cero otra vez los dos equipos con un score casi similar y el cierre así que vamos a ver ojalá que no decaiga el ritmo el nivel y bueno digamos la última la misma intensidad que estos primeros y claro estamos en 18 minutos de juego el San Juan rugby que toma la pelota en 22 metros propios el Ema Reynoso que va a poner en el puntazo la detenida con la tapada y Anquilina una vez más con el balón y Anquilina que quiere jugar y no puede y la carrera que detenía su avance bien por la defensa de Javi Viernes querido Adrián Sí, muy agarrido pero nuevamente una situación de juego muy agarrido casi me aceptan la pelota otra vez una patada bloqueada en este caso en otra oportunidad y bueno de todas maneras un buen tackle Javier Viernes penal del equipo visitante y bueno Juan Pablo nos lleva online a mitad de cancha exactamente de 22 a mitad de campo line out en favor del San Juan rugby Juan Pi Ocampo Ocampo Juan Yaquina es hijo del Toro Yaquina exactamente era árbitro es más un polémico arbitraje hace ya un par de años atrás es ahí que está jugando y es que se larga empieza a correr empieza a ganar una cantidad de metros llegó a los 22 metros estamos en casi 19 minutos de juego se corta la pelota se deriva para adelante buena jugada con arte querido Adrián corrido solo Sí, prácticamente solo uno exprime por lo menos 15, 20 metros tranquilo pero bueno atención del line recuperada por Liceo y correo 20 metros tranquilo un jugador que sacó todos los que ustedes decían Sí, señor Andresito vamos con vos designer con vos un jugador un jugador vamos Rafael Gustavo Eñanquil Alejandro Pinto Ahí en la vuelta al juego, tanto Caputo como el Pollo, estoy hablando de Sturman La recuperación de pelota por parte del San Juan Raimi después de un triste de pelota con Liceo Se corta la jugada, antes sin fracción se ha oído la pelota para adelante Por eso en 10 metros de terreno propio Liceo va a tener un nuevo scrum Estamos en 20 minutos de juego, somos LightFM97.3 También www.lightfm.com.ar para todo el mundo Hola Amando, te vuelvo a saludar, espero que estés muy bien Para vos que te vas prendiendo Hola Guille Quevedo, esperemos que en España la estés pasando más que Virgen Famiglia El scrum que no se termina de resolver La pelota que no había ingresado, por eso vamos a volver a un nuevo scrum Una faceta que él está haciendo bastante bien clara al San Juan Raimi, querido Adrián Un poco de scrum que no habría, no habría Pero en 20 minutos se le ha sido bastante clara para él Pero bueno, este ha habido un poco de naturalidad Le seté el scrum, rieron y vamos a dar presencia de ahora Ahí está, parece ser que va a recuperar la pelota de San Juan Raimi, así lo hizo Tomás Llovera que se levanta, Tomás Llovera que no tiene asistencia Ahora sí, la pelota de San Juan Raimi, debería de haber ventaja para el San Juan El que ataca es Eduardo Caputo, saliendo del propio campo Sí señor, hay penal Y la pelota de la pelota de San Juan Raimi, hable, comente querido Adrián Ahora es justamente el elenco de Liceo, y él no va a contar con Guillermo Moyano Que es justamente el jugador que sale con tarjeta amarilla Y con 14 hombres se va a quedar a San Juan Raimi, que ha decidido patear a Adrián Cito A ver cómo se desenvuelven los postes de frente, próximo a mitad de campo Ya hizo su ensayo, corre patea y... Y no, por un costado, por un costado esta historia En el 23 minutos después del primer tiempo Continúa y prosigue, 7 San Juan Raimi, 10 Liceo de Mendoza Asistiendo con hidratación el joven Carlos Perelló Larga la patada por parte de Videla Videla que se la deja para que empiece el ataque de San Juan Raimi a través del Santi Gallardo Con el Cholo Andrés, pum, para arriba la pone, probando el cajón Hace bien, probando al jugador Francisco Ricci Que trata de resolver frente a la marca Siga los 10 minutos, linda por el propio En Isidro, tiempo C, la pelota Ordenado el eliceo Ordenado el San Juan para defender también Dito, Dito, posee, atitado Y quitacleaba en el comando Vera Ahí se empieza a desplegar el edificio Raimi y eso no corresponde por eso mismo para manejar un 10 metros en favor de San Juan Raggi bien por la defensa del San Juan si no se había quejado por otra cosa era porque había recibido el pase hacia adelante él venía en carrera para tomarla bien en profundidad en eje profundo ahora están defectuando bueno están sacando un jugador para hacer un plazo porque el de la Marilla era un funeral exactamente y esa es por lo que tengo anotado cualquier cosa es buena ya lo vamos a estar corrigiendo creo que se va a suceder en 10 metros de terreno de la Marilla vamos de Newquay está buscando antes la charla del árbitro ahora va a ser con ustedes bueno siempre es bueno conversar con una de las grandes de San Juanino en el momento sin apoyar convenimos que este hermano ha sido muy bueno y también es un herenso porque ha sido hombre de los kilos tiene un choco en Club Club la Sancho Polina Rosario Rosa Liseo obviamente mi hermano si señor tío Padrino Pol Exacto y todo 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 sí En mis años hospitales me ha gustado charlar con el gordo Antonio Díez. La pelota de Nicolás, la verdad que llegó en la espalda del winning de Nicolás, la pelota de Nicolás, la pelota de Nicolás, la pelota de Nicolás. Pero bueno, eso favorece el jugador de Cáceres y el Blanco, superando un poquito los 40 yardas del campo rival. La pelota de Nicolás, la pelota de Nicolás. Ahí está Juan Pablo Benier, sacada la pelota por el Santi Gallardo, jugando con el gol de Camargo. Ahí, Javier Camargo dejó la pelota bien servida para que ahora le esté jugando Lema Reynoso. Mice la salida conciencia de Vicente Gallardo. Vas a crecer que el viernes del barrio. ¡Lito Marcos! ¡Lito Marcos! ¡Lito Marcos! El primero que viene dicando todo el perrito. Veamos la costa de Rivadavia a Santa Lucía con la costumbre. ¡Ey Pablo! ¡Ludón ha ganado el ministro ahí y le hace dar a dar a dar a dar a dar a dar. ¡Siguiente ahí! ¡10! Liceo Radcliffe Club de Mendoza. ¿Cómo te extraña la Inter, Juan? Muy buen movimiento Pablo. Muy buen movimiento. ¡Aaaaaaaa! Excelente movimiento, que sabe. Muy buen movimiento con los backsells de Juan Radcliffe. Utilizando el ópera para poder hacer la marca de Liceo. y bueno, utilizando el espacio generado y dejó jugó todo en cuarta y dejó la quinta para los últimos 15-20 metros ¿Cómo va a acelerar así? Un día Juan Pablo quiere que esta historia no sea 5 sino que sea 7 quiere que esta historia quede en 14 como pronto está en 12 Juan Pablo que junta sus manos, reza, brega hora, porque ingresa ese balón bastante generado por cierto detrás de los 22 metros estamos en 29 minutos de juego ¿Patea Juan Pablo? No, ancha, anchísima este historia continúa el Liceo de Mendoza 30 minutos de juego entre San Juan Ramírez 12 10 Liceo de Mendoza momento en el que reflexiona el doctor Batechati el de la mejor sonrisa y ahora nosotros tenemos que obtener la pelota nosotros somos el San Juan Ramírez ¿no? sí bien, perfecto prosiga, prosiga utilizar ese balón tratar de no perderlo estos 10 minutos son sagrados vamos que no está barrena para que nos siga comentando prosiga usted centro de la selección con San Juan Ramírez 12 estaba bien en la cancha en el club ¿sí? conmigo de atrás conmigo ¿con toda la familia? no, no, no hay que ser bien desde el fondo es Liceo después de la larga para el médico es ahí donde le estamos jugando después de San Juan Ramírez el de María empieza a progresar ahí está Tomás Videla saliendo pero claro no la podés jugar desde el piso Tommy desde el piso no desde el piso no eso es penal penal para el inicio rugby de Mendoza en 30 minutos de juego en el primer tiempo Marcelo Cuchacilva nuestro operador técnico en estudio el señor de la música agradable Tomás Videla que se va a predisponer para hacer su embate a los postes claro quiere progresar en el juego quiere progresar en el score esta historia está 12 a 10 y está bien de frente a los postes sobre 10 metros del terreno Piuquén es donde se va a preparar el Tommy Videla el pibe de Argentina 15 el pibe que ha dado bastante que hablar desde su club y también desde los elencos argentinos se prepara patea y adentro adentro colazo colazo también el score señores Liceo de rugby club con el Tommy Videla con esta historia 13 Liceos de Mendoza 12 San Juan rugby en 31 minutos de juego para en rotativas habla para toda la república el doctor Adrián Batisati faltan 2 minutos nada más para el primer tiempo el partido no se saca en diferencia entre ese 12 de muestras y bueno ya por ingresar el jugador del Liceo que estaba con la marina y en tercera línea también porque tuvieron que hacer salvo salvo el jugador que procede ese el jugador de Mendoza ahí haciendo los suyos queriendo trateriar es Javier Lucero Javi Lucero que dejó la pelota bien servidita para que Karim Balba se la hace así nuevamente a Legaspe Legaspe que es aún siempre muy buena producción y ahora con 13 encima en 22 metros se encuentra Liceo con ese raca ahí Tommy Videla dejándosela para que haga los ojos de María de María corriendo de María cediéndose al alfame Aguera Tommy Videla aprobando jugando como se juega el 7 pase el al toro y aquí ya no Elema Reynoso Elema Reynoso que la recupera Elema Reynoso está muy desviado ahí está Elema Reynoso la verdad no fue muy clara pero para mí que había esa infracción pero bueno bueno para mí debería haber sido penal para Liceo pero fue el penal para el San Juan Ragui señores final para el San Juan Ragui el que lo va a ejecutar es Juan Pablo Castro y se prepara patea y sí señoras y señores larga su patada para que entre 10 y 22 metros desde los 22 metros propios en terreno que haya el nuevo line-out que favorece el San Juan Ragui y es por total y sí van a ser los que vayan a traer los regalitos para que el señor Adrián Batesati elija al Manos de Match ¿ya tenés alguno o son varios? sí hasta ahora no hay nombre todavía no hay nombre ha partido todavía la balanza está muy desviada vamos a esperar entonces al segundo tiempo como es costumbre Juan Pablo Benier tomándola en lo alto ahí está jugando el Santi Gallardo jugándola con el Cholo el Cholo que quiere deshacerse de uno, de dos y de tres y resulta que dos, tres y cuatro lo detienen ahí jugando el Ema Reynoso ahí haciendo lo suyo es el jugador Nicolás Alvarracín que se la cedió Luis Enrique queriendo tractorear queriendo remeter queriendo salir de su propio terreno estamos en 34 minutos de juego corrido ya vamos a averiguar cómo estamos en el reloj de la mesa larga la patada del Ema Reynoso va a ser desde donde pateó porque no picó antes de salir por eso el line out se va a suceder entre 10 y mitad de campo el terreno Pioquén en favor del clavo en favor del estilo de Mendoza Andresito Andresito ¿estás por ahí? no, no está por ahí Andresito queremos saber cómo va a ver Ricardito Herce ¿cómo te va? contanos cómo va el reloj de la mesa querido a ver no me escucho Ricardo Ricardo recordame cómo va el reloj de la mesa 33-40 33-40 nosotros tenemos 35 33-40 el juego detenido momentáneamente porque está en el suelo Agustín de María está siendo asistido médicamente querido joven Zucal ¿cómo le va? ¿qué novedades tiene, mijo? oh, fundió fundiviera qué buenos datos qué buenos datos son los que suministra el joven Zucal el modo Zucal el que está saliendo con una elección esperemos que no sea absolutamente nada aunque lo vemos en la mesa Agustín de María en el centro del liceo confirmanos en cuanto puedas Andrecito quién es el que lo ha suplido el pollo esterma que la recupera en lo alto ahí está saliendo desde el line-out en San Juan Rugby queriendo pugnar por terreno ajeno el jugador Emanuel Reynoso Patricio Emanuel el hijo del dueño del parque es quien posee el balón ahora es el pibe Sebastián Sebastián Díez Sebastián que tomó la pelota que arremetió y tractorió ahí está Tadomi Llovera Tadomi Llovera tomando el balón queriendo tractoriar ahí tenés que pararte hacer que sobre sus dos piernas y de nuevo empezar la carrera con pilote en mano no gateando querido Tomás el penal que se va a suceder en 10 metros de terreno propio en favor del Liceo Andresito muchas pero muchas gracias si señor que pina grande mira Polo Polo muchas gracias Andresito y su contienda que tendrá mañana un partido una parada dificilísima en Chipolete en Río Negro bueno bueno ahí está jugando Zabaleta Zabaleta proponiendo Zabaleta jugando por ingresar a los 22 y así lo hizo ahí Karim Balmaceda jugando con el cuero y Juan Llanquilla Juan Llanquilla que ha tomado que ha arremetido la pelota que la tiene en este momento después de su pase a la nada y es ahí donde Llanquilla empieza a desarrollar de nuevo su ingreso a los 22 metros del terreno ajeno Michele es jugador de Liceo por supuesto estamos en 38 minutos de juego estamos 3 minutos adelantado la pelota que había llegado a mano de Tomás García Tomás García que se lo debe decir a Videla Videla una vez más para jugar eso trai 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 en 38 minutos de juego corrido Francisco Ricci quien trae en un gol ajeno para decir para contar Liceo 10 y 8 Liceo 2 y San Juan Raigui que tiene para contarnos no, acá hubieron múltiples quiebres por parte de los Liceo bueno fueron ganando metros abriéndose puertas que se hizo utilizar el chile como decía dentro de las 22 yardas de San Juan Raigui le dejó el espacio a los BAC para que desarrollen los juegos llegando a San Juan Raigui sobre el ingol jugador de win de Liceo me pasaban el dato sobre que Francisco Ricci al parecer se ha lesionado el hombro y yo me miraba en los hombros míos claro me estaban señalando que el jugador se había lesionado y no que a mí un pájaro había tenido lo suyo para con la inauguración de una remera que llevo del glorioso Luz Ciudad de Campana queridos míos estamos en 39 minutos de juego Liceo 18 12 San Juan Raigui tiempo para conversar con el joven con el joven Zucal querido Andrés contanos contanos mucho abrazo grande para toda la familia que siempre pero siempre es partícipe de cada una de nuestras historias es cómplice en alguna medida querido Adrián va a salir el jugador Ricci con una muy evidente lesión si ya tiene un cabestrillo casero hecho que lindo que es hablar con propiedad los que saben pronuncian esas cosas como deben de ser ¿cómo es cabestrillo? cabestrillo muy bien y sale la pelota que no empieza con más de vida en 12 de 7 historias después del traigo Francisco Ricci en 12 de 7 historias continúa 12 de San Juan Raigui estamos en 41 minutos un juego perdido 18 Liceo adelante Andrés 6 a 3 ahí nomás y con score muy cortito muy cortito cerrucho cerrucho bueno mirá vos el azul de Mendoza triunfa 6 a 3 ante el marista rugby club bueno dos lesiones que se carga Liceo rugby en un jendal muy importante que tiene Liceo en su haber tiene todo una enfermería yo diría más que una enfermería tendría un micro hospital en propia casa o no Adrián bueno el San Juan rugby no está muy lejos no está muy lejos así son jugadores no solo de las primeras son intermedios intermedios y lesionados se van prestando el banco de suplentes equipo a equipo la jugada que se detiene Adrián y vos decime Andresito perdón 18 son los lesionados en el plan del San Juan rugby Adrián sí aproximadamente entre 18 y 20 me está contestando Andres bueno vamos a ver quién va a ser el que tome el ingreso Andres te voy a encargar ese detalle porque parece ser que se van a prestar la camiseta así que vamos a ver vamos a ver quién es el reemplazo de Francisco Ricci por lo pronto hay un nuevo line out y para mí 43 minutos de juego se va a extender por supuesto por las distintas asistencias y cortes que hubo en este partido ahí con la pelota Juan Pablo Martín Juan Pablo Martín que recibe órdenes por parte del jugador del jugador no era jugador por supuesto pero ahora es un gran árbitro Cristian Molilla ahora sí van a poder desarrollar este nuevo line out estamos en casi 44 minutos de juego inicio se está poniendo 18 a 12 al San Juan Rugby estamos en casa la pelota que va a recuperar el jugador de Santa Lucía Santi Gallardo que la tomó ahí jugando Javi Viernes tractoreando Javier Viernes ahí haciendo los 8 queriendo salir de sus propios 22 sufriendo la sed del San Juan Rugby Tommy Llovera que empieza a buscar el hueco y no puede lateraliza el juego al San Juan Rugby ahí tomando la aposta para sacar la pelota es el Santi Gallardo que la va a jugar con Ilema Reynoso saca rápido la pelota había sonado la corrida señoras y señores en 44 minutos exacto de tiempo corrido que son de hora y media señoras y señores en este preciso instante acaba de comenzar el segundo tiempo para que todos absolutamente todos lo vean a través de lightfm97.3 www.lightfm.com.ar y también todo el equipo balado apreciaciones del primer tiempo querido Adrián Batesati coméntenos díganos ustedes fue un primer tiempo cuando creo que Juan Rugby tuvo una de las mejores posiciones a partir de los artistas del año de Trump lo que no es mucho mira hay lo que dice el mismo Reynoso que empieza a correr en dos opciones de pelota va a ser intelectualmente trae 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 40 segundos señores 40 segundos Emanuel Reynoso interceptó la pelota la tomó y empezó a correr desde terreno ajeno obviamente desde los 10 metros de terreno ajeno hasta llegar al ingol y poner esta historia adelante al San Juan Rugby 17 perdón adelante no 17 San Juan Rugby 18 Liceo Garelo que estás contando por favor conta bien una por una Pablo coméntenos Batesati 1 por 1 el primer tiempo Liceo ahora San Juan Rugby hace lo propio y bueno achica diferencia vamos a ver si Juan Pablo puede transformar los 5 en 7 un poquito más atrás de 22 metros a ver cómo va para el relato no esa te la dejo a vos Pablo vos sos el rey hay Juan Pablo que quiere trampa Juan Pablo Castro que quiere decir 7 y no se van la dejo que continúa la dejo que continúa el rey no se ven llegado a el golaje y claro corrió por sobre su parque corrió por sobre su parque el mismísimo de Manuel Patricio Manuel para poner esta historia 17 San Juan Rugby ahora 2 minutos después bueno y que nos espera para este segundo tiempo de todo por lo que noto Batisati ahora vamos 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 pisa que no es Charlie no 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 obtención tuvo lo que no hizo es ser efectivo a la hora de mantener la persona en la pelota y a la hora de matar con el asilo fue un poquito más en los 10 40 minutos y bueno San Juan se tiene que seguir ordenando mantener la persona en la pelota para que la recupere sea Tommy Videlia Tommy Videlia que prueba el cajón el cajón que no estaba para nada cubierto antes no dice que iba había picado adentro por eso el line auto es lo que dice Alberto Chilino va a ser en mitad de cancha exacto en favor del San Juan Rugby buena oportunidad se están prestando los errores Batisati exactamente vamos a ver que sucede a partir de este line que más de ver estaba obteniendo todas las pelotas del San Juan Rugby en esa en esa formación vamos a ver si pueden sacar provecho a partir de este line llevar el juego al campo rival Don Zucal participe por favor 9 a 3 gana el equipo azul y es así que este se pone al frente 9 a 3 ante Marista buen detalle que vamos recibiendo estamos en casi 5 minutos de juego nuevo error que es lo que está marcando el árbitro Víctor Riera si Adresito decime el que ingresa al campo de juego es Matías Braco Adrián exactamente Matías Braco ingresa al campo de juego sale Eduardo Caputo Eduardo Caputo va a aparecer con una dolencia en su pierna derecha queremos que no sea absolutamente nada Matías Braco que hacía bastante no ingresaba al primer equipo del Piuquenche vamos a ver cómo progresa porque las veces que lo hemos visto ha tenido muy buena participación es la primera línea del San Juan Reyes por eso es penal que va a servir para salir del asedio al Liceo de Mendoza en casi 6 minutos de juego nos encontramos Tomás Videra que va a sacar directamente la pelota y va a provocar un nuevo line out que se va a suceder entre 22 y 5 metros en terreno Piuquen decíamos estamos en casi 6 minutos de juego San Juan Reyes 17 18 Liceo de Mendoza muchas indicaciones por parte de Vic Carrera a los jugadores no Adrián quiere que el partido siga ordenado que no haya infracciones sobre todo juego que atente contra la seguridad de los jugadores alto en el cielo y que va a recuperar el equipo de Santa Lucía empieza ahí la recupera Tomás Llovena que empieza a jugar antes se corta la jugada y Spriquik que favorece a Liceo de Mendoza es Invasión del Metro Tomás Legafe con la pelota ahí jugándola inmediatamente para que haga lo suyo Federico Benítez Benítez que había tomado la pelota para empezar a tractorar y llegó hasta 5 metros dentro la que no ahí la pelota una vez más para Tomás Medina que encontró el hueco y se va que buena jugada que terminó con Videla en ingol ajeno en ingol Piquén digo Adrián la verdad fue muy incisivo la tasa de los VAC de Liceo la verdad se lanzaron bien todos general y bueno se abrieron los espacios pudieron quebrar 5 más para Liceo no marca diferencia todavía no hay una sucomasía entre uno ni de otro vamos a ver cómo suceden los minutos estamos en casi 8 8 minutos todavía no está nada por lo tanto todavía no hay manos de macho pero ya van apareciendo y un hombre quizás por lo pronto no hay manos de macho exactamente todavía y se sacan las diferencias en el principio todavía el macho no aparece hombre de partido hombre de partido pero lo que sí aparece ya un docente para recorrer como es el caso de Tomás Videla ¿no es cierto? no es el cilibrante y sí siempre muchas historias Tomás Videla que va a hacer su patada para cambiar de 5 en 7 el empate ahí hoy realmente no ha sido la tarde de los patiadores después de los trajes no está nada pero hoy encima son dos patiadores vamos que sube Pablo y Tomás dale Seba les hablé de calefacción para todo lo que significa su visita en Sánchez de Bustos de Dom sí les hablé por eso no dejen de ir larga la pelota por parte del jugador García por eso mismo que va a haber un nuevo line-out que va a haber un terreno ajeno entre 10 y mitad de campo señores vamos vamos chino vamos el pollo esterman ahora con la pelota aquí la jugará al 1 al 2 o al 3 estoy refiriéndome los saltadores con Tomás Videla el segundo saltador se ha referido justamente el pollo esterman la pelota en manos de Fabrizio Vera sigue trastoreando tiene fungar por los 22 metros ajeno ha llegado casi ese límite el límite de San Lucía Tomás Brasco con la pelota Matías perdón no Tomás ahí está jugando una vez más Santi Gallardo con el koala Marcelo Benzi tomando el balón quiere trastorear no puede la defensa férrea por parte de Liceo ahí está la pelota la sesión era de que había sido detenido y tocando un sexo Tomás Videla que participa ahora en esa nueva puntada ahí está Luis Enrique queriendo acometer queriendo ganar territorio trastoreando el PIN de Punta de Rol es ahí donde está haciendo lo suyo el jugador ahora Juan Pablo venía que si la arrastrae no se la corrió empezó a ir para adelante empezó a querer trastorear no tiene asistencia la recupera Liceo Liceo que sale jugando de 22 metros propio estamos en 10 minutos de juego Liceo que la recuperó 23 Liceo 17 San Juan Ráquivito más bien y la pum para arriba adelante le tiró el jugador de Francisco y ha llegado a 10 metros dentro de mi imagino ahí jugando por el gordo Gastón López Gastón López que se hace un ejercicio 5 a los 10 llegó la pelota de Sorvidita para que Santi de la felicidad abra Braco Braco para venir para y le mando hay jugadores hay posibilidades con el jugador 22 metros y el jugador que se formó la va a sacar el Santi Gallardo una vez más para Luis Enrique Luis Enrique que empieza a trastorear no puede la tele dice es ahí una vez más Santiago Gallardo dice la sede de Juan Garfay acometan con un nuevo empate sobre la buena intención que tiene de defender Luis Enrique que se está defendiendo con un accidente ahí Javier Viernes Javier Viernes que hace lo suyo que empieza a avanzar controla bien Víctor Riguera la posibilidad la situación de que no haya offside Juan Pablo Castro jugándola con Alba Racine el Cholondria que empieza con él el Cholondria el Cholo el Cholo listo en contra de un se cliente mandaste Javier Viernes por esta historia ahí ni más 22 San Juan en el Cholo el Cholo el Cholo Andrés están muy cargados todos y están todos cargados Y el try de Francisco Andrés, que tiene reflexión por parte del doctor Adrián Batesal. Dale, Tully, dale, Tully, dale. Hace rato era cuestión de jugar, esperar que las puertas se abran. Tuvieron muy buenas condiciones, muy buenos golf carriles, muy buenos avances de San Juan Ráquez. Hizo acordar a los try que hay, les servías a jugadores como Pablo... Pablo Scari, el profesor Pablo Scari. Exacto, pero bueno, eran otras épocas. Sí, señor. O también Bustos. Pero volvamos a la actualidad. Sí hay un jugador de liceo que salió resistido en la jugada. Sí, en la jugada mexicana, sí. Justamente hablamos, está costando este partido al liceo, ya con este sería el tercero. Y sale... Ahí Juan Pablo que se prepara para cambiar 5 por 7 y... ¡Anch, anch, anch, anch! ¡Alguien, listo! ¡Alguien, vamos, otro más, dale! Muchas conversiones, solo dos, la de los dos primeros try. Esta historia continúa, 22 para el San Juan Ráquez. 23 para el Ciudad de Bindos. Se viene el cambio, Pablo. Perfecto, ahí el cambio. Habría que conversar con Daniela García sobre toda la gente que tiene mencionada. ¿Estabas ahí, Andrés? No, no estaba. Pensé que estaba... Pero realmente es preocupante la cantidad de jugadores que tiene el elenco del liceo en situación realmente preocupante para el elenco de Mendoza. Adriano. Partido por el jugador. ¡Es buenísima! ¡Más los partidos! ¡Bien! 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 Se la cedió para que Tomás Bidila ahora le esté pasando nada más ni nada menos que a Javier Lucero. Javier Lucero que encuentra el hueco. Javier Lucero que se manda. Se ha transpuesto los 10 metros. Tiene llegar a los 22 de terreno. Javier Lucero que en el liceo de Mendoza que empieza a jugar la pelota. Una vez más el Gastón de Rasko. 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 Rasko de Rasko. Rasko de Rasko. Durante todo el tiempo. Estamos en casi 15 minutos de juego. Se está defendiendo el San Juan Rasko. 22. 23. Liceo de Mendoza. Zabaleta con la pelota. Va a recuperar el Edema Reynoso. ¡Bien! 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 El jugador. González. Es ahí la pelota para el Boya Camargo. Jugada rápida por parte del San Juan Rasko. No. Se hizo en la seguida de San Juan Rasko. Sobre. Un gol de enseo. Mirá la puntadita. Está en centímetros nada más los piquen. Van a sacar la pelota, una vez más Otra rentada, los ubican a Pequeños centímetros, ese pibe Ahí, jugando el balón Una repetida más, si la abren larga Tiene que ser try, si la abren larga Tiene que ser try, la abre Santi Ahí está, Javier Viernes, tomando el balón Bien detenido, están en 5 metros Los sanjuaninos Ahí está el de Santa Lucía, ahí está haciendo suyo El pibe de punta de arriba, existió A la medida de Luis Enrique, nuevo empate Del San Juan, ahí tomando la Tomás Te quiere extender, te quiere extender Si no puede, ahí la vas Acá de Santi Gallardo, con quien la juega Con el Juan Pablo Cállate Con el Juan Pablo Cállate 28, 28, 28 28, 28 ¡Bravo! 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 27, 23 ¡Bravo! 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 Lloveras llegando al traje después del ferro, ¿cierto? Sí, señor. La verdad, jugaron de mano muy bien. Juan Pablo también. Exactamente, Juan Pablo venía, utilizaron muy bien las manos, buscaron los espacios, no fueron al juego frontal. Así que, muy buen traje. Ojo el Pedro de Benítez de Liceo, ojo el Pedro de Benítez que estaba siendo asistido médicamente por el doctor Sterman. Ojo, ahí estaba siendo muy visto por el doctor Sterman Federico Benítez. Y va a ser, mira, el Santi González. Gallardo, perdón. Santi González fue en Intermedia. ¿Qué decís, cariño? Por favor. Es el Santi Gallardo. Santi Gallardo que se prepara. Santi Gallardo que empieza con su ritual. Santi Gallardo que mira, observa con aire, respira, analiza, vislumbra las posibilidades, las mejores que tienen. Me están llamando. ¿No sabés que estoy en remisión? Es la esposa que traiga leche. No, 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 no es mi esposa. Traiga leche. Santi Gallardo que se prepara, patea. Ahí no, si va a favor. Leado de suerte para los pateadores en esta tarde, señores. 28 San Juan Dragui. 83 MCO de Mendoza. Y todos nos están escuchando. Vamos a ver que el FDM. Vamos, Juan. Es buenísima y sí, porque la tomó Luis Enrique, el tibet de mi barrio. Ahí está dejándola, subiéndola para que no se reclasaje. Ahí está Juan Pablo Castro. Juan Pablo Castro con la larga patada desde el partido 22, probando el cazón. Que lo encuentra, no, 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 pero Álvaro Ocho Norte una vez más. Ocho Norte que se la cedió a Vigela. Vigela que hace lo propio con la sesión para que juegue el jugador Juan Llanquina. Llanquina que no está el juego y no puede. Una vez más Ocho Norte, Ocho Norte que quiere tractorear, Ocho Norte que tractorea, Ocho Norte que avanza. Ocho Norte que quiere llegar a los 10 metros del terreno afín y no puede. Y es ahí donde está Vigela, es ahí donde Vigela empieza a desplegar su juego. Una vez más Benítez, que estaba arreglado y ahí estaba jugando arreglado. Benítez, que le comienza a ir a practicar, actúe como abertura. Ahí le gaspe, le gaspe tractoreando, le gaspe con... ¡Deseo que esté en posición de pelota ya con ventaja! Y es ahí, una vez más, Michelli, el capitán, asediando la línea de 22 del equipo del San Juan Rugby. Bien por Liceo que está ordenado, Tomás Vigela que cede la pelota para que ahí la recupere. Luis Enrique, no, antes la infracción del equipo del San Juan Rugby había sido offside. Por eso, desde la parada de Michelli habrá un nuevo penal que favorece a Liceo de Mendoza. Va a haber embate en los postes, por eso es buen momento para que Adrián Batesati le comente a todo el país ¿Por qué esta historia 28-23 y por qué el progreso ahora del Liceo de Mendoza ante el San Juan Rugby? El partido de Liceo de Mendoza, que es el primer partido para que Mendoza, que es el único partido 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 que es el único partido. Vamos a ver lo que propone Tomás con este, a los postes. Tomás, y no, ellos, Miréla... Tomás, no, ellos, Miréla... Sí, sí, al menos en San Juan, sí. Tomás, viene la que se prepara, patía ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todos los campos, patiadores! ¡No hay! Obtención de puntos. Habrá salido de 22 metros en 21 minutos de juego en este segundo tiempo. ¡Toto, más atrás, parate vos! ¡Va atrás, Toto! ¡Atrás! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! En el 15 de Santa Lucía ya se empiezan a mover el banco de suplentes. Pablo ya ingresó Francisco Rodríguez en el lugar de Coala Benzi. Y ahora, si no me equivoco, también... No se equivocó. Acaba de salir Luis Enrique también. Luis Enrique también ya salió. ¡Vamos! ¡Salí vos! De Galicia. De Galicia y Pérez, sí señor. Ahí está el Galicia y Pérez, inaugurando su número 22 en la espalda. La infracción de Liceo entre 10 y 22 metros en terreno que provoca en este nuevo scram que favorece al San Juan Rugby Club. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Quintali! ¡Vamos, vamos! 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 El número, el número de camiseta. ¡No, el sal! Está muy callado su calche. No tiene información. Bueno, vamos a esperar. 22 minutos de juego. San Juan Rugby 28-23. Liceo de Mendoza. El escram que ahora está haciendo su jugador en favor de Liceo. Se corta la jugada. Fortuitamente, para el San Juan Rugby, porque la había recuperado Liceo. Se va a realizar nuevamente el escram. Y vemos que está saliendo Patricio Emanuel Reynoso con un buen aplauso. Apláudanlo un poco más, ¿eh? ¡Apláudanlo un poco más! Patricio Emanuel Reynoso, el hijo del dueño del parque. ¡Apláudanlo un poco más! ¡Apláudanlo! ¡Apláudanlo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, ahí quedó el Braco! Viene la recuperación desde lo alto. El Tommy Llovera cediendosela para Braco. Ahora nuevamente el Tommy Llovera en la participación del juego. El Puygen de Santa Lucía que está acometiendo, pero la roba inmediatamente. El jugador que está con doctorito de un día. Ahí tomó el juego Zabaleta. Zabaleta que se la cedió a Juan Ricci. Juan Ricci que llega a los 10 metros y no puede en terreno ajeno. Ahí haciendo lo suyo, Juan Pablo Martín, larga, se le ofrece a Ollonarte y los mayos. Ollonarte, jugando el balón, no puede transponer los 10 metros de terreno. Puygen, el equipo liceísta. Ahí es el San Juan Raúl que se defiende con un accidente y hace retroceder a Liceo que por lo pronto continúa con posición de balón. Una vez más. ¡Piagy! 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 Zabaleta una vez más con la pelota. Ahí está más video en la cara de balón. ¡Piagy! 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 A Liceo de Mendoza, el PSOE de Liceo, por la buena presión del San Juan Rugby, querido Adriano, no obstante tiene la pelota. Exactamente, tiene la presión de la pelota, pero metros atrás de donde la obtuvo, la verdad, muy buena presión del San Juan Rugby. Ahí está el paro, dale, al esponja, dale. Mati, atentos ciegos, sí. ¡Bien fe! ¡Bien fe! ¡Bien fe! El Liceo Rugby Club de Mendoza, el Coala Benzi ya ha salido... ¿Se ha hecho un toque grisáceo o son las canas? Son las canas. Ah, son las canas. Pero ese chico yo lo arbitré cuando era chiquitito. ¡Uy, qué viejo victorio! La pelota... ¡Arriba el ocho! ¡Arriba el ocho! ¡Bien, Matías! ¡Bien! ¡Bien, Matías! ¡Bien! 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 Descompteme, del rapport, Lig Calderón, El γla느 life cinco, Díaz, le ganó el tren, la gi óptibilidad de Gabales, y a todos. ¡Bien! ¡ lohjante, Matías! Aplaudanlo, aplaudanlo, dice el Gordo López. De muy buen partido, Gastón. Bien por el partido tuyo, Gastoncito. Muy bien. Y el que acaba de ingresar, ahora sí, por más mecha. Sí, Joaquín, por menos. Exactamente. Un poquito más. Sí, sí, sí. Es ahí donde Joaquín, por menos. Si tenemos a su padre, se viene con su puro recorriendo la cancha. Probablemente. ¡Ale, Papu! ¡Ah, ya lo vemos! No hay puro. ¡Ya! ¡Bien, Manuel! ¡Uno! ¡Se cruzan uno! ¡Bien, bien! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! En 27 minutos de juego de este segundo tiempo, tiempo cortado, tiempo de diálogo entre árbitros. ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! Es que lo encontréis por el contraque. Por el empuque indebido, frepús, en lo que está indicando el mira, nos vamos directamente a hablar en zona baja con el señor Chucati. ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Melli! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Melli! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Melli! ¡Bien, Melli! ¡Bien, Međi! ¡Bien, Međi! ¡Bien, Melli! ¡Bien, Međi! Contecue Empató Marista, señores Nosotros tenemos 28 minutos, Andrés ¿Cómo está la mesa? No podés hacernos esto Ahí está Ram Ram Berbari tomando el balón Llegó a los 10 metros del terreno ajeno Ahí está Santiago Gallardo sacándolo de atrás Una vez más Perfecto, estamos en cronómetro preciso nosotros también Es ahí, donde está Sí, Andrés La recupera Eliseo de Mendoza Es ahí que está atacando con su carácter La recupera de muy buena manera Contecuado Maraday que detenido a él No pudiste, no pudiste Ahora vamos Haciendo lo propio Hay una fija por parte Callado, callado abajo San Juan Regni tomando la pelota y ya la corte ahora Arremetiendo y tractoreando Queriendo continuar por los 22 metros en el terreno pequeño En este momento 29 minutos 28, San Juan Regni Mendoza Ataca Juan Criach Que había ingresado hace instantes Una vez más de caso Ahora Vasco Vasco está jugándola para llegar al interajeno Está bien ordenado El San Juan Regni Esa defensa Lo muy bien está bien detenido Ahí abriéndola una vez más García García jugando con Criach Criach que está muy movilizo Este forward del ICR Retrocediendo ahora Apenas unos metros Y es ahí Moyano Donde está haciendo lo suyo Ya estoy con vos Andrés Procumiendo por Ingresar en el aspecto Sobre el 22 Está el elenco del ICR de Mendoza Vamos rápido con vos Andrés 27 a 23 Es el resultado Claro, 27 a 23 Tenés razón Yo me equivoqué Le di un punto más Perdón Es que soy tan sanjuanino En este sentido Mil disculpas 27 Claro Porque 5 más 2 Es 5 Por eso 27 a 23 No, 28 Se confundió Garedo Mil disculpas No, no sé Que quiero Puminar Porque ganen los equipos De San Juan Nada más Eso es eso Bueno, en fin Gracias Andresito Por corregirlo Es más Si estamos trabajando Nos podemos equivocar Eso es algo que Tienen que estar Mil disculpas Muy bien Vamos por él Vamos por él Ya vamos a estar con vos Andresito Tomás Videla Con la pelota El silencio Que se hace Total Tomás Videla Mira que observa Que ejecuta su ritual Tomás Videla Que Patea Ahí Andresito, ¿qué tenías para comentarnos? ¡Ah, mirá! ¡Encuendo! ¡Encuendo! Así es, el juego que se sucede en 10 metros del terreno del Iseo en favor del clavo. Vamos a vivir con la pelota. ¡Prueba! ¡La faltada larga! ¡Sueve para los mistos en terreno propio! ¡La faltada larga! Insisto, mil disculpas por el cierro de sumar mal. 27 a 23, 26 es ahora, antes era 27 a 23. Estamos en 33 minutos de juego. Sin poder el San Juan Rugby, tiempo de hidratación, tiempo de también recuperación médica, tiempo de escuchar a Adrián Batisati sobre estos últimos minutos. Nos quedan 7, Adrián, ¿eh? ¡No, no, no! El partido que viene mostrando que será el costo de sedar, ¿no es cierto? ¡Cállate acá! ¡Cállate acá! ¡Cállate! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran, eh! ¡Tále las conchinas loras! Otro jugador lesionado. Y la tarjeta amarilla para que Tomás Llovera no termine de jugar el partido. Tomás Llovera se va con amarilla. Lo mismo que... Ya vamos a distinguir quién es el jugador que se va con amarilla. Y un jugador lesionado. ¿Sería el quinto, Adrián? ¿De que sea? Sí, sí, sí. Y parece ser que es el brazo. El quinto Piagio, si no me equivoco, es el jugador amarilla. El jugador que sale con amarilla. Tres amarillas para el Liceo, dos para el San Juan Rugby. Y el 22, que es Juan Ricci, que se retira del campo de juego con una dolencia en su brazo derecho. Esperemos que no sea absolutamente nada. Ahí está el doctor Juan Pablo Campo. Del cuerpo médico del San Juan Rugby, quien lo asistió inmediatamente, lo digo, caído en el chuelo. Vamos Llan. Un aplauso realmente para el San Juan Rugby. Penal para el San Juan Rugby en 10 metros de terreno mojeno. Palo, el plano. Obviamente también estuvo asistiendo junto con Pablo Campo el doctor Walter Sterman. Sí, hermano de Federico. Y amigo personal de la clase. Y padre del pollo. Hoy, en la puesta en el aire, está el señor, ya les dije, Marcelo Cuchasilva. Y el embate de los postes va a ser por parte de Eizo, que se le bate la ovación. Es el gran Marcelo Cuchasilva. Va a haber un nuevo embate de los postes, querido Adrián. Juan Pablo, que se va a dar el gusto a nosotros, 36 minutos corridos. Ya vamos a ver cómo está el cronómetro de la mesa. Esa tarea te la dejo a vos, querido Andrés. Mientras tanto, Juan Pablo, que se prepara para el embate de los postes, quiere dejar el 27 para que sea 30. Queda esta historia 30 a 26. Por lo pronto está de 26 a 27. Nosotros estamos en 37 minutos de juego. Quiero saber cómo va la mesa de control. Dale, Seba. Sí, señor. Ah, perfecto. Queda un poco más de 6 minutos, Adrián. Menos, menos, menos. Ah, menos. Perfecto. Se prepara para el embate de Juan Pablo Castro. Y... No, anchísima. La recuperó John Arte desde el México. Le va a saber saliendo 22 metros en favor de Eizo. ¡Vale, Tommy! ¡Vale, Tommy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! 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 Conserve. ¡Cuidado! ...y en 22 metros de terreno ajeno, va a haber un nuevo penal que favorece a Liceo, Adrián. Sí, 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 invasión de la línea de ventaja. Lo que decía acá es que el jugador de Liceo sí salió de esa mano, se salió de esa mano, se pudo colocar allá por el campo. Ah, mira vos, el querido Bocha estuvo, mira vos, qué bueno. Ahí Tomás Videla que quiere ampliar distancia, nosotros en 38 minutos de juego, el reloj oficial que marca 4 minutos más, o sea 4 minutos que restan del partido, o sea que está en 36, sí, nosotros tenemos 39 ahora. Mientras tanto Tomás Videla que está acomodando la pelota para que se produzca un nuevo empate a los postes, muy factible, muy frente a los postes, dentro del perímetro de 22 metros. Tomás Videla que se prepara, patea ahí. ¡Bien, bien, bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Venvenido San Juan Ragui! ¡Cambiando la historia! ¡Batellati! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Que nos deparan, Pablo. Juan Pablo Castro tomando la pelota. Buena pelota, buen pelotón. Y Guay, Vilcas, Peligas, Pecky, ha llegado los 10 metros de terreno propio. Ahí Zapaleta, pum, para arriba, pum, para Vanander Para que la recupere aquí La va a recuperar de Santi Gallardo Podría haber sido el Cholo Andrés Ahí está el jugador, sí, decime Andrés 16 a 9, triunfo de Tecuea Antemarista 16 a 9, acaba de triunfar Tecuea Antemarista Gracias a la familia Fili Sola, señores Gracias, infinitamente gracias Y gracias a vos Andrés Ahí tomando Es el jugador Juan Pablo Veniero Retrocede en el juego Ahí Javier Viernes Ahí el Boya Camargo Ahí el jugador Pérez El gallego Pérez Francisco Rodríguez Y se la seguida inmediatamente al Fili Sebastián Una vez más de Santi Gallardo Ahí está Juan Pablo Veniero La pierde Antes había habido otra infracción Por eso Primera infracción Ahí está Luis Le cedo Y después las piloto Ahí está Mariano 10 metros El terreno mutuo En favor de San Juan Ragnar Tenemos 41 ¿Cómo vamos con el tiempo, Andrés? Un minuto que queda Mariano ¿En qué momento? Un minuto Pablo Veniero Paciencia El que no ingresó El que no ingresó es el Santi González No, no ingresó Es el único que no ingresó En el San Juan Ragnar El Santi González Porque Santi Gallardo Continúa En el campo de juego No puede tener De concluir ese scound Hola Diálogo ahora Entre árbitros De Don Ligera Y Bonilla Tres kilos, Juasco Tres kilos Para mí había habido Pre-push Por parte de Basel 30 segundos 30 segundos 30 segundos Viene abajo Santiago Gallardo Con la pelota ¿Se van a tomar Las primeras líneas? Sí Ingresa En la primera Está bien El scound Ya está En la primera Santi Gallardo Que hace las cedas Con Pablo Castro Ahí está El Gallico Pérez El redoble Bueno, la pelota Sigue para que el Cholonte Empiece a correr La pelota Que con larga patada Lo tiene el Cholonte A ver Duelo de velocistas El Cholonte Aquí se queda Con la pelota La recupera Micheli Micheli Con el balón Micheli Que ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se termina el juego Ya hay invasión de cancha Por parte del Liceo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y la gente del Liceo Había tocado la pichada antes ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y sí Por reclamo, por favor Por lo contrario De Flamero García y compañera Dice claro Tomás Videra la patio Tendría que ser final del partido Y triunfo para el Liceo Vintinero a 27 Pero vamos a ver Qué decide Riera Ahí en el diálogo Con mucha gente Bueno, Adrián, qué momento, ¿no? Doctor Batesati, ¿qué momento? Diálogo con la mesa. ¿Lo va a dar por terminado? No sé, ¿eh? Para mí está con todo. Vamos a ver qué resuelve Víctor Riera. Para mí, por la seña, va a dejar que se juegue el line-up. No, terminó. O va a haber tener charla con los capitanes, indicando que no pudo ir la cordita debidamente. Sí, eso me parece que va a suceder. Y va a ser triunfo de liceo nomás. Sigue el diálogo, sigue la conversación. Michele y Benier en la escena principal junto a Víctor Riera, el hombre de los altos valles de Río Negro y Noquén, el árbitro del partido. Nosotros poco pronto estamos en 44 minutos. Sí, señor. Agónico.